¿Cómo están mis hermanos? Así es, así es, ya se viene la primera fecha para el camino a México, Estados Unidos y Canadá 2026. 2026, estaba haciendo mis cuentas para no decirles burradas. Bueno, y estos son los convocados por la selección de Ecuador, esta selección de Ecuador que tiene grandes estrellas en la Premier League. Y iniciamos. Miren, estos son los convocados para enfrentar a Argentina y Uruguay. Sí, Argentina, inician Argentina el 7 de septiembre, luego Uruguay, no sé bien la fecha, pero van a enfrentar a Uruguay. Bueno, Arqueros Alexander Domínguez de Liga de Quito. Esta Liga de Quito, que si no estoy mal, le ganó en penal esa fortaleza, si no estoy mal. Si fue contra fortaleza, no sé muy bien. Hernández Galíndez de Aucas, Moisés Ramírez de IDB, no sé qué significa eso. Defensas, Félix Torres de Santos Laguna. Este equipo sí lo conozco. José Hurtado de Red Bull Bragantino, también conozco ese equipo del Brasileirao. Roberto Arbolea de Sao Paulo, Brasileirao. William Pacheco, escuchen bien. William Pacheco de Eintranj Frankfurt. Pervis Estupiñán de Brighton. Johan Chávez. Angelo Preciado del Genk. Joel Ordóñez de Brujas. Leonardo Realpe del Red Bull Bragantino. Volantes, José Cifuentes de Rangers. Joa Ortiz de IDB. Jordi Alcibar de IDB. Carlos Crucero de San José. Gonzalo Plata de Alzad del equipo, un equipo de Arabia Saudita. Ángel Mena de León de México. Krendi Paez de IDB. Moisés Caicedo del Chelsea delanteros. Kevin Rodríguez de IDB. Johan Julio de Liga de Quito. Ener Valencia de Inter de Porto Alegre. Y este Ener Valencia que viene bastante bien. Madre mía. Anotó gol contra Bolívar. Que es un equipo de Bolivia. Ustedes más que nadie lo conocerán. Madre mía. Este Ecuador es Ecuador más que estrellas. Porque sabemos que si comparamos con Brasil. Y contra Colón. Y contra Argentina. Sabemos. Sabemos que en peso de estrellas. Ellos tienen más. Pero este equipo. Yo siempre lo he dicho. Yo no soy ecuatoriano. Lo quiero aclarar. Yo no soy ecuatoriano. Pero este equipo de Ecuador siempre. Para mí. Siempre. Siempre. Lo que le gana. Es el juego organizado. Son muy organizados. En comparación con otros equipos. Este equipo es rígido. Sólido. Y es lo que lo hace fuerte. En el Mundial. No le ganaron. A Holanda. Por esto. Por esto. Por esto. Es un equipo. Muy fuerte. Es un equipo. Interesante. Y para mí. Obviamente. No sé confiar. Pero para mí. Este equipo. Va a estar. En el Mundial. México. Estados Unidos. Y Canadá. Perdón. Perdón. Si. Si me estoy. Anticipando. A los hechos. Perdón. Si estoy. Hablando. Para hablar. Y aunque pierdan. Contra Argentina. Va a ser un juego difícil. Pero. Pero al resto. Les van a. Les van a ganar. Tal vez contra Colombia. Tienen problemas. Contra Brasil. Es lo normal. Pero. Con el resto. Creo que si tienen. Tienen con que. Obviamente. Tienen que esforzarse. Por eso. Tienen que echarle ganas. A eso. Tienen que ponerse. Pilas. Para eso. Pero de lo contrario. Creo que la llevan de ganar. Tienen todo. Para ganar. Y. Creo que. Van a. Van a pasar. Al mundial. Van a ganar. En. En espacios de cupos. A eso me refiero. Y van a ganar partidos. También. Pero me refiero a eso. Exactamente. Si vos sos ecuatoriano. Si compartís. La misma opinión que yo. Yo no soy ecuatoriano. Pero admiro a Ecuador. Les pido a ustedes que se suscriban al canal. Que me apoyen. Que le den like al video. Que lo compartan. Que comenten. Que hagan de todo. Pero suscríbanse al canal. Ascenso al cielo. Hasta la próxima. Y estaremos. Estareando ahí. La previa. Ecuador. Contra Uruguay. Yo soy Ascenso al cielo. Hasta la próxima. Suscríbanse. B Corazón. M存 Chrome. Ciertano. Dventá. 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 Dventá.